e bienvenido o bienvenida a internet café simulator 2 vámonos para el ciber vamos a trabajar a seguir ganando dinero a seguir minando bitcoin y tenemos pendiente la misión del mendigo pero claro nos pide 1500 dólares y de momento no tengo pensado gastármelo no tengo prisa por gastarme 1500 pavos vamos para el local aquí está donald tran con la cara verde vamos a abrir la puerta vamos a abrir también aquí 9 48 de la mañana vamos a ver los comentarios está empezando a retrasarse no sé por qué dice eso si es por tema de virus pero bueno tampoco tampoco que sean tan tan importantes los comentarios vamos a ver el precio de las cripto pero claro vamos a pagar primero la factura de la luz esto hay que pagarlo a ver tenemos un mail bueno este es el guardia seguridad que va que va cobrándole a la gente que se va sin pagar vamos a ver aquí el precio de las cripto ya ha bajado ya ha bajado de precio un 5 por ciento así que hoy quizá no vendan tristos y quizá espera hasta mañana aunque mañana pueden estar todavía más baja lo voy a pensar de aquí al final del día lo pensaré todavía me faltan puntos para las habilidades vamos a echar es para esto hay que estar echando porque además ahora viene más gente que antes y se empieza a oler mal mucho antes págame 67 pavos no está mal no sé si será un buen momento ya para contratar al empleado que atrae clientes no a ver tengo 228 la verdad que podría contratarle ya pero me interesa seguir ganando dinero y no invertirlo en en eso en la mascota que me va a traer más clientes es que no sé si eso me resulta rentable o no así que ante la duda voy a esperar un poquito hombre lo que pasa y esa cara que te cuenta qué hace si no está jugando está a una cuarta de la máquina además la máquina está apagada tío que hace se alcanzó se fue y tú qué haces viendo eso no te da vergüenza hombre es un ladrón mira 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 le voy a dejar seguro hasta que haga su trabajo mira al ladrón mira al ladrón y se lleva el ordenador mira al segurata ahora lo que va a hacer mira 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 lo persigue toma patada en la cabeza a la y ahora yo lo único que tengo que hacer es venir aquí y pillar lo que me ha robado y ponerlo en su sitio vamos a ponerlo y bueno el problema es que al cliente le ha echado claro le ha echado ahora viene a pagarme pues 90 pavos no está mal pues eso es lo bueno de tener seguridad que ya no tengo yo que salir corriendo detrás de la gente ya se encarga él está contento no eso parece vamos a activarle el ordenador que dice a mirar el escaneo inteligente perfecto se está haciendo el escaneo cada día con el antivirus y eso me está costando cinco pavos al día no es que sea mucho y yo creo que merece la pena no porque eso es una tarea menos que de la que me tengo que preocupar mira mira el kamikaze la han pillado con las manos en la masa otro cliente perfecto y el del ordenador lleva ahí ya mucho rato yo creo que eso es buena señal casi todos los que vienen a usar el ordenador se quedan mucho mucho rato eso quiere decir que creo yo es que estoy manteniendo bien limpio el ciber que huele bien razonablemente bien bueno se va sin pagar vaya paliza que le va a pegar ya la ha cobrado a ese no tengo que ir a pillar nada porque ya simplemente le ha cobrado no se ha llevado nada bueno pues vamos a ver cuánto dinero tenemos cerca de 600 pavos vamos a ver esto a bueno esto es cada vez que actúa en el guardia de seguridad te sale en un correo no tenemos factura vamos a comprobar de todas maneras es importante pagarlas a tiempo y aquí 35.000 pavos ha bajado ha bajado pero yo voy a venderlas hoy voy a venderla tenemos 1500 pavos voy a comprar otro dispositivo de minería y con lo que me sobre también voy a comprar cosas voy a contratar gente o voy a comprar cosas ahora veré de momento vamos para allá a la tienda dame uno de esos me lo llevo para la tienda al ciber lo ponemos allí a funcionar pero ya vamos a ponerlo por ahí vamos a encenderlo y ya está tenemos ahora mismo 300 megas haches por segundo no vamos a darle permiso y a ver tengo 600 pavos más podría contratar al tío de la limpieza podría contratar al al que atrae clientes que yo no sé si me va a atraer mucho más clientes de los que ya tengo pero bueno vamos a contratarle porque este es barato vale 50 pavos al día 150 para tres días pero ya le voy a contratar mañana porque ya está terminando el día ya veré mañana si le contrato son las 12 de la noche se está terminando el día vamos a apagar el fuego mejor antes de que se le queme la calva ni se inmuta el calvo se ha quedado ahí con el fuego ni se inmuta vamos a ir limpiando que son un poco cerdos debe ser bastante tarde pero el tío sigue ahí en el ordenador y no no quiero echarle porque eso es dinero que me va pagando a ver págame casi 100 pavos perfecto vamos a cerrar son las cuatro de la mañana vamos a cerrar aquí voy a cambiar las cripto porque yo no sé a qué precio van a estar mañana pueden estar incluso más bajas así que voy a aprovechar para vender y ya casi tengo para otro dispositivo de minería casi mil pavos ya vámonos a dormir vamos a dejar esto así vamos a cerrar está cerrado no lo he cerrado aquí sí vamos a cerrar las chapas y a dormir juego guardado vámonos para el ciber de nuevo vamos a abrir las chapas vamos a encender aquí son las nueve de la mañana perfecto vamos a ver un poquito aquí la los últimos comentarios no sé si son estos de aquí abajo están 20 años atrás de la tecnología un amigo mío me vio salir de aquí me moría de vergüenza vale uno se está meando porque necesitamos un baño necesitamos un baño voy a comprar voy a comprar otro dispositivo de minería y luego ya habrá que empezar a ampliar el local y hacer otras cosas no ya tengo dinero para el próximo vamos a ver aquí el precio ha bajado un montón de precios las cripto 7% así que hoy voy a aguantar sin vender cristo porque además ya tengo mil pavos incluso voy a aguantar sin pagar la factura porque tengo tres días para pagarla voy a aguantar un poquito esas facturas vamos a por un dispositivo de minería sería el quinto y ya con el próximo dinero si empezaré a hacer otras cosas nuevas contratar gente ampliar el local poner cocina poner cuarto baño y contratar contratar al que atrae gente y habrá que hacer la misión que son 1500 pavos no vamos a poner esto por aquí de momento va a ser el último vamos a encenderlo que hace que está viendo la verdad es que la silla está muy muy cerca de la mesa y se quedan ahí como incrustados en la mesa pero casi mejor porque así no ocupan sitio bueno la silla está un poquito doblada alguien la habrá movido así ocupan pocos sitios vamos a limpiar y ya pronto contrataré también al de limpieza otra vez no te ha gustado esa maquinita no pero enciéndela antes de jugar voy a limpiarle un poquito ahí y págame se van todos a la vez a ver qué hacemos con el dinero tenemos 200 pavos vamos a contratar al empleado que trae gente por ejemplo a la mascota ahí lo tenemos ya y ya sólo tengo 70 pavos a ver me han pedido uso del ordenador cada mira el oso panda este se pone aquí a bailar y se supone que atrae gente atrae clientes no qué pasa elón ahora vienes a la otra máquina la chaqueta no te la cambian no la chaqueta siempre igual no tiene que oler un poquito a tigre esa chaqueta ya vamos a intentar solucionarlo bueno habrá que comprar otro spray estoy seco ya ahí se queda hombre por lo menos está a tope ya está vacío vamos a tirarlo por aquí ahí se va la clienta voy a aprovechar para poner la silla esa silla la empujado a alguien antes no estaba ahí págame el 121 pavos bueno bueno perfecto vamos a ponerla más en su sitio vamos a limpiar por aquí voy a aprovechar ahora que tengo hay uno en el ordenador que acaba de llegar voy a dejarle ahí sin límites perfecto y vamos a ir a comprar spray porque se me ha terminado y me parece un buen momento para ir ahora voy a comprar tres botes me parece que eso es bastante barato y hay que seguir echando continuamente voy a comprar los 3 15 pavos es muy barato vamos a guardarlo en la mochila y perfecto y el último en la mano vamos a echar bueno pues ya habrá que ir pensando en ampliar el local lo que pasa a ver no es que lo necesiten porque podría meter aquí alguna máquina más pero si yo creo que va a ser hora ya de ampliar lo que no sé si voy a comprar en la cocina o el baño vamos a ver en vamos a ver ahora qué opciones tenemos y qué precio a ver tengo 346 pavos vamos a ver aquí aunque más que todo es para quitar la señal esa de comentario nuevo que no tengo un montón de comentario sería genial un baño yo creo que antes que la cocina debería poner el baño verdad no lo sé como bueno vamos a ver si se puede vamos a ver aquí vamos a ver aquí puerta corredera caja de propina nada lo primero sería esto de aquí nuevo cuarto una cocina bueno pues son caras las actualizaciones son caras no tengo todavía para actualizar eso y luego vendría el inodoro la escalera piso de arriba y otro piso otro piso de arriba o sea que de momento descartado las ampliaciones no se puede así que seguramente compraré primero el dispositivo de limpieza el empleado de limpieza bueno bueno ha ido uno sin pagar se ha llevado una patada en la cabeza aquí se van acumulando los cadáveres casi las 12 de la noche ya vamos a darle permiso a probar y estoy pensando lo de las cripto porque he dicho que no las iba a vender pero yo no sé si mañana van a subir de precio lo que voy a hacer es venderlas voy a venderla porque es mucho dinero que me viene bien quizá mañana sea más dinero si lo dejo o pasado mañana pero este dinero me interesa tenerlo ya para ir ampliando cosas vamos a cerrar aquí ya es la hora de ir para casa vamos a comprar otro dispositivo de minería porque bueno tengo justo 1500 vamos a ver si se puede yo no sé cuántos dispositivos de minería puedo comprar sin sin ampliar las habilidades tengo 5 ya a comprar ahora si el último dispositivo hay perfecto antes de hacer esa misión no luego ya lo siguiente será la misión vamos a dejarlo puesto y a dormir bueno gente lo que vamos a hacer es dejarlo aquí mañana seguiremos con el negocio mañana haremos esa misión del mendigo y también comprobaremos si podemos seguir comprando dispositivos de minería bueno mañana no pero ya en los próximos días veremos si podemos seguir comprando más dispositivos de minería ampliaremos el local contrataremos también el al de la limpieza y nada a seguir ampliando el negocio voy a dormir así que nada espero que te haya gustado y te espero en el siguiente venga chao un saludo